¡Hey! ¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Rafa aquí para un video de una reseña de un producto de Amazon y vamos a retomar estos videos de reseñas y es una reseña rapidita porque vamos a darles la información para pedir su control de Xbox ya sea este control nuevo de Xbox que lo puedas utilizar tanto para el Xbox Serie X como para el Xbox One, Serie X, Serie S entonces les voy a decir qué es lo que deben de checar a la hora de pedirle a Amazon y si les conviene comprarlo por Amazon o si viven cerca de la frontera, ir a la frontera a comprarlo porque es mi experiencia, yo viviendo en Tijuana pues tengo la opción de comprarlo tanto en frontera como por Amazon que varias veces lo he tenido que comprar por Amazon y bueno, lo primero que les tengo que decir, las características pues no hay mucho que hablar del control tal cual es un control original de Microsoft entonces es de los Xbox originales tal cual lo venden en Xbox entonces solamente si lo vas a comprar en Amazon asegurarte que sea por parte de Amazon ya sea Amazon Nacional o Amazon Internacional les voy a dar mi experiencia ¿por qué los he llegado a comprar en Amazon? porque en Amazon me han llegado a salir en 151 pesos 151 pesos mexicanos me han salido los controles de Xbox en Amazon obviamente hay que checar que haya disponibilidad para comprarlos directamente desde Amazon y les voy a hacer un ejercicio sencillo para ver si es que vale la pena comprarlo o comprarlo en dólares el control, ese mismo control en una tienda americana como lo es Best Buy sale en 60 dólares 60 dólares más un tax de vamos a ponerle un 5% estamos hablando de 63 dólares al día de hoy que estoy haciendo esta reseña por ahí había visto el dólar en casas de cambio para que tú lo cambies en 16.86 pesos 16.86 pesos vamos a multiplicar esos 63 dólares por 16.83 pesos te está saliendo en 1,060 pesos la conversión cuando pues a mí en Amazon me salió en 1,151 estamos hablando una diferencia de 90 pesos una diferencia de 100 pesos y bueno dirán sí a lo mejor 100 pesos es mucho pero o muy poco o a lo mejor podemos extendernos hasta 200 pesos dependiendo del tipo de cambio también ahí puede bajar, puede subir pero creo que es una muy buena manera de ahorrarte todo este ajetreo de que pues vas a recibir el control en tu casa y este o que en mi caso que tengas que cruzar al otro lado para hacer filas para cruzar por un control unas 2, 3, 4 horas entonces ambas opciones son buenas tanto como ir por él a la tienda o también como pedirlo por Amazon en realidad el ahorro es mínimo si como les digo de 100 o 100 a lo mucho 300 pesos por un control pero pues ahí lo tienen es una comparación y si les sirve pues y gustan comprar este control les voy a dejar el link en la descripción para que entren directamente a donde es el control de Amazon el que vende Amazon directamente de Microsoft porque pueden encontrar controles similares con otras tiendas que lo más seguro es que sean buenas pero pues ahí es un poquito más el riesgo de que pues que el regreso que si salió mal o que esto y el otro entonces ahí tienen una reseña pueden comprar su control de Xbox sin ningún problema por Amazon México y ahí está ¡Suscríbete al canal!